Sean todos muy bienvenidos a Casa América a este encuentro de historia en el marco de la decimoprimera jornada España y América, el valor de la historia común que organiza la Fundación Obrapía de los Pizarro y la Real Academia de Historia Española y que ha tenido lugar el pasado fin de semana en Trujillo, su principal sesión con la presencia de su majestad el rey Felipe VI. Quiero saludar en primer lugar a don Hernando de Orellana, presidente de la Fundación Obrapía de los Pizarro, a doña Carmen Iglesias, directora de la Real Academia de la Historia y además miembro de la Real Academia de la Lengua, y a todos los directores, presidentes y representantes de las diferentes Academias de Historia de América presentes hoy aquí, amigos, amigas de Casa América y de nuestra historia compartida. Nos complace mucho que se celebre hoy este encuentro en nuestra casa. Es una magnífica oportunidad para hablar sobre nuestra historia compartida y profundizar sobre los vínculos y las raíces que unen a toda la comunidad hispanoamericana. Es mucho el patrimonio común, por lo que es esencial trabajar conjuntamente por el entendimiento y la difusión de la historia de toda la región. Como hispanoamericanos es además nuestra responsabilidad que nuestro pasado y presente sea mejor entendido por todos, más allá de América y de España. En una sociedad en la que la información y la difusión de la actualidad y la cultura es cada vez más rápida y accesible, es también necesario contextualizar y divulgar, hablar de la historia para comprender el presente y poner en valor el trabajo de los historiadores, académicos y expertos en la materia. La historia de España y de América tiene un largo recorrido unido en los siglos, la conquista, los virreinatos, los periodos de independencia y la posterior América de las repúblicas. Todo ello ha forjado un espacio social y cultural que desde las semejanzas y también las diferencias nos identifica conjuntamente. Y es una realidad que ciertamente tiene interpretaciones a veces con distintos matices y que también en ocasiones es objeto de discusiones para políticas internas, internacionales e incluso interesadas. Para la Casa de América es esencial desarrollar encuentros como el de hoy, ya que forman parte de nuestros objetivos como institución desde el año 1992. El estudio riguroso y el entendimiento de la historia de América ha sido siempre un pilar trascendental para esta casa, una forma de acercarnos al pasado y al mismo tiempo contribuir a entender nuestra realidad actual, el legado y los lazos comunes que nos unen. Son numerosas las actividades que hemos desarrollado a lo largo de estos 30 años a fin de cumplir con este objetivo fundacional. Conferencias, mesas redondas, presentaciones de libro, proyecciones de documentales y exposiciones. Todo ello nos ha permitido tener en nuestra sede a los principales historiadores de América para hablar sobre la historia americana y su relación con España, permitiendo que un amplio público haya podido interesarse por esta temática. Estamos convencidos de que este encuentro, que es continuación del que tuvieron y que fue tan exitoso en Trujillo, será muy útil para nuevas reflexiones y comentarios, para seguir reflexionando en este tema que nos une. Sean muy bienvenidos a Casa de América y espero que disfruten mucho de esta reunión. Bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se oye? ¿Se oye? Ahora. Buenas tardes. Es un honor y un agradecimiento a todos estar esta tarde en la tercera reunión que hemos tenido estos días. Señor director de la Casa de América, don Edom de la Torre, señor presidente de la Fundación, don Errando Orillana Pizarro, que nos ha acogido también en Trujillo, señoras y señores académicos de América y España, queridos amigos, señoras y señores. Es un honor, como decía, y un agradecimiento a todos en nombre de las academias americanas por estar aquí todas, todas ellas con sus propios representantes, excepto los que no pudieron venir. A ver, doy un pequeño resumen de lo que hemos hecho para aquellos que no han estado y que de público, no muchos, pero hay personas que no, para contarles lo que hemos hecho. Los únicos que no pudieron venir de los países fue Venezuela y Ecuador. Todos los demás están presentes, pero Venezuela se enlazó con nosotros por internet y estuvo participativa y, en fin, con todos los problemas. Tuvimos, hoy es, como decía, la tercera sesión que hacemos en estos días. El primero fue el encuentro en Trujillo. Ya desde el día 3 que llegamos, tuvimos por la noche un cóctel-cena que nos facilitó don Errando y que nos invitó. Y la verdad es que estuvimos ahí, yo creo que casi dos horas, charlando en la noche, que no llovía. Nos hizo muy buen tiempo. Y ya después de esa tarde-noche del día 3, el día 4, era la inauguración con el rey a la cabeza. Tengo que explicar brevemente, aunque ya todos lo saben, que lo que se tenía pensado era que el día 7, es decir, hoy, por la mañana, hubiéramos tenido una audiencia en el Palacio Real con el rey. Y era imposible por la visita a Jordania. Y fue el propio rey, don Felipe VI, quien dijo que iba él expresamente a Trujillo, en helicóptero, para inaugurar la bienvenida y dar la bienvenida a todos ustedes. Y, efectivamente, así lo hizo. Esa reunión fue una apertura solemne en el Palacio de la Fundación, en el centro de Trujillo. El discurso del rey está colgado en la página web de la Casa Real. Intervenimos prácticamente todos los que estábamos. A mí se me dijo que hiciera un discurso de unos 20-25 minutos, que fue lo que duré, haciendo un pequeño resumen de lo que suponía el hermanamiento entre nuestras academias y haciendo alusión también a algunos de los problemas que nos hemos encontrado en estos tiempos. Y fue, la verdad, una sesión muy emocionante. Toda la buena parte del pueblo de Trujillo estaba allí en la plaza y a todos les saludó el rey, además de a todos nosotros, y a las fotos comunes que hicimos, y también particulares de todos los que le pedían la apabilidad del rey. Es muy conocida. La segunda sesión que hicimos fue ya en Madrid, en la Real Academia de la Historia, en el gran palacio que tenemos ahí, que se hizo en el siglo XVIII por Villanueva, bueno, se inauguró en el XIX, y estamos ahí desde hace dos siglos. La Academia, como saben, de España, se le dio oficialidad en 1738, y aquí estamos, casi tres siglos. Ya en Trujillo teníamos previsto tres mesas redondas para que las academias nos contaran un poco en cada mesa, pues por dónde, por qué problemas y por qué también logros habían conseguido o no. Y realmente una de las mesas redondas tuvo lugar todavía en Trujillo, pero ya las otras dos, después de un almuerzo que fue verdaderamente impresionante y que yo creo que el comer en común es algo que une de una manera definitiva a esa lentitud que tuvimos. La verdad es que fue un almuerzo muy inolvidable. Y en ese sentido, pues ya dejamos las mesas redondas para esa segunda sesión del día siguiente en la Academia de la Historia. Fue muy interesante, por hacer un resumen, que la Academia expuso su propia historia, sus logros y también sus dificultades. En general, a uno y otro lado del Atlántico está pasando lo mismo. La enseñanza de la historia desaparece totalmente de la enseñanza oficial, incluso en la enseñanza secundaria, desde luego, totalmente no aparece. Y en general, las humanidades. Bueno, yo he escrito bastante sobre ello porque parece que se olvida que las ciencias nacieron de las humanidades, desde los griegos. O sea, sin el pensamiento, sin saber, sin poder filosofar sobre qué es el universo y qué es lo que entendemos de nuestras vidas y de nuestra existencia, no se puede pasar a las ciencias, es un desarrollo de todo eso. Y creo que sería importante seguir y dar un poco la data a los gobiernos, en la medida de lo posible, para que las humanidades estén presentes también en las ciencias, porque además los científicos más notables siempre las han tenido y han surgido gracias a esa comunicación. Pasamos los mismos también aquí en España, hemos tenido problemas con la enseñanza de la historia, en la secundaria, que es precisamente, en la academia nos hemos preocupado siempre mucho de la enseñanza secundaria, porque es el momento en que se forma el individuo y la mente. O sea, en primaria, pues, saber leer y escribir y las cuentas, bien, ya es bastante, pero en la universidad es más fácil buscarse la vida, por decirlo en términos coloquiales, pero la secundaria es el momento de formación del individuo y es una época, como sabemos, de adolescentes muy difícil y que ahí se suprima. Las humanidades, no solo la enseñanza de la historia, sino también la filosofía, que pasa a ser todo optativo, en fin, es un desastre. Nosotros hicimos unas alegaciones que tenemos colgados en nuestra página web de la historia a la que ni siquiera nos contestaron, con lo cual publicamos en la web y además dijimos que no contestaban ni siquiera. En fin, hacemos lo que podemos. También vimos en esa sesión el portal de Historia Hispánica, que creo que todos han quedado muy satisfechos. Nuevamente, ya les he dicho, somos únicos en el mundo los que tenemos ese portal, que tenemos a su director técnico, don Jaime Olmedo, que ha sido el motor de todo ello y realmente es una herramienta absolutamente única y que está abierta. En este momento tenemos 25 millones de usuarios acumulados, 194 países que lo consultan y la media en Internet, en el caso de nuestro portal, es de 5 minutos. 5 minutos en Internet supone que hay una adición de muchos, de un rato largo, de otros muchos. Es decir, que el portal es una herramienta que tenemos además para profundizar, para una tarea común que hagamos todos, además de perfeccionar, de estar en la actualidad, como hacemos con todas las biografías y con todo el tema del portal. Es importante para el futuro y para poder hacer esa labor conjunta, esa historia común que queremos todos. También se repartió un borrador para una declaración de todas las academias que tengo aquí y que supongo que don Jaime ha recogido algunas sugerencias que había, me parece. Don Feliciano, perdón, pues supongo que quedará y lo publicaremos en todas las academias. Es una declaración muy nítida, muy clara y al mismo tiempo, pues muy expositiva sin meterse en ningún vergel, por así decir. Y por último, tuvimos en esa sesión un cóctel cena que disfrutamos y que nos hubiera quedado, nos quedamos allí bastante tiempo. La tercera sesión es esta. Los directores de México, Colombia y Uruguay, van a intervenir unos 10 o 12 minutos, un poco con las reflexiones que quieran hacer. Vamos a empezar por Uruguay, porque posiblemente se tiene que ir a toda velocidad en algún momento. Entonces empezamos, y luego ya hay un coloquio que por supuesto todo el mundo puede participar y haremos todo lo posible para que funcione en este coloquio, que sea también inolvidable como ha sido todo este encuentro. Así que empezamos por Uruguay, empezamos por don Juan José Arteaga, presidente del Instituto Histórico y Geográfico de Uruguay. Muchas gracias, directora. Bueno, muchas gracias, directora de la Casa de América, por acogernos también aquí. Y sobre todo, estimados colegas, historiadores y bueno, y todos amigos aquí, que sin duda estamos aquí convocados por la importancia de la historia. Como soy el primero en hablar, he pensado, por ser historiador, que tengo que ir hacia el pasado. En realidad todos sabemos que el pasado está aquí, es decir, que el pasado es presente. Somos el pasado, el hoy. Pero en una reunión hispanoamericana, que ha sido una iniciativa realmente que valoramos mucho, valoramos mucho porque nos hemos dado cuenta en este diálogo fraterno que hemos tenido entre todos, la necesidad de establecer canales de comunicación, de comunicación, de información, de transmisión, de conocimiento, fundamentalmente. Porque la historia es una ciencia. No seremos una ciencia exacta. Se va construyendo, pero es una ciencia. Tiene una metodología detrás, ¿verdad? ¿Qué es la reflexión que me surge a mí hoy aquí, al terminar estos tres días maravillosos de convivencia? Es que la independencia de los países hispanoamericanos se da en el siglo XIX. El siglo XIX es el siglo del romanticismo y del nacionalismo. Y si nosotros analizamos la historiografía en general de las naciones nacientes, naciones en formación, eso no se hace de un día para otro, ¿verdad? Naciones en formación, nos damos cuenta que hemos pasado siglo XIX, seguro, siglo y medio algunos, buscando cómo nos diferenciamos el uno del otro. Es decir, afirmando la nación, afirmando el Estado moderno. Y realmente creo que ese siglo interesante en cuanto que es la búsqueda de las bases de un pasado, de cada país y de cada nación, construimos una historia en general, no sólo fragmentada, sino muchas veces enfrentada. Muchas veces enfrentada, lo tenemos que reconocer. Ya a fines del siglo XIX, ¿verdad?, empezamos a darnos cuenta de la necesidad de revisar todos los textos de estudio, de primaria y de secundaria, que podían implicar, ahondar o que permaneciera esa división entre los países hispanoamericanos. Por supuesto que el siglo XIX, también filosóficamente, fue un siglo que nos separó de España. La ruptura implicaba una abjuración del pasado español, más que una renuncia, una negación del pasado español. Con una gran influencia, sin duda, filosófica, cultural, francesa y económica británica en el siglo XIX. Es decir, que el siglo XX nos exigió un doble camino. El camino de reconciliarnos entre los países latinoamericanos. Y el camino de reencontrar España, de recuperar ese pasado con España. Esos tres siglos compartidos. Porque existieron o no existieron. La historia no es lo que ha existido. Por supuesto, todos podemos hacer análisis y en nuestro análisis veremos cosas positivas, cosas negativas, más importantes, menos importantes, errores y aciertos. Pero no podemos negarnos. Y yo creo que eso todavía de alguna manera, en las mentes de muchos, pesa. Eso, bueno, tenemos ejemplos. Todos, todos, inclusive como docentes, como profesores, también lo hemos oído. Y por eso creo que es muy importante esta iniciativa tuya y tuya. La fundación y la academia. Esta convocatoria. Porque hoy seguimos construyendo la historia. Pero nos hemos dado cuenta, yo creo que todos, que las historias nacionales son importantes. Pero no se justifican por sí mismas. A ver si me explico, no quiero armar lío con mis colegas. No solo me voy a ir, sino que me van a echar. Bueno, este, pero, lo que quiero decir, ¿no? Que vivimos en un marco, hoy más que nunca, internacional. En un marco de la, podríamos decir, hoy lo importante es lo interdisciplinar, lo internacional en cuanto global, ¿no? O lo interestatal, si queremos. ¿Cuál es la idea con la que yo salgo de aquí? Debo ser más curioso. Hay que ser más curioso. Hay que buscar más en nuestro pasado los vínculos, las relaciones. Lo que nos vino de un lado y de otro, las influencias. Y digo, no las justifico. Yo creo que la historia y los historiadores no somos jueces ni somos tribunales, pero quiero que se comprenda. No es que todo fue bien. No es que todo es maravilloso. Pero ser curiosos implica también que miremos al otro. Que salgamos de esas historias que han sido, de alguna manera, sobre todo las historias políticas, hasta hoy, las luchas por el poder. Primero fue la lucha por afirmar el poder, el poder nacional. Pero luego, siglo XX, las luchas políticas internas, muchas con vinculaciones, pero las luchas por el poder político y por el poder económico. Tenemos una gran deuda social en América Latina. Los historiadores tenemos que darnos cuenta que si no llegamos a que la historia sea valorada y sea valorada por nuestros pueblos, por nuestros estudiantes de primaria, secundaria y universidad, es porque no la sabemos transmitir. Nada hay más apasionante que la historia que hemos vivido, que hemos construido, que es el presente y que nos permite ver el futuro. Es decir, no debemos caer en reduccionismos. Creo que el desafío un poco, por lo menos en mi reflexión personal que nos plantea esto, es volver a pensar la historia con nuestros vecinos. Volver a pensar la historia analizando miles de vínculos que hay y volver a pensar la historia, fíjense, por lo menos se habla hasta 1810 o 1820 o 1830 la relación con España. Pero la relación con España, ahí empezó una nueva etapa. Todos recordarán que después del 30, en el 40, ¿qué estábamos buscando negociando con España? El reconocimiento que España nos debía como nuevos estados. El reconocimiento en el mundo internacional, la patente para existir. Y bueno, luego yo creo que fuimos madurando, estamos madurando sin duda. En la historia de España y de América Latina hay una enorme una enorme calidad de conocimiento. Tenemos excelentes investigadores y tenemos que pensar en que la historia es necesaria, no es prescindible y esta historia es nuestra y la debemos seguir construyendo. esa es mi idea y salgamos del siglo XIX. Muy bien. Muy emocionante su intervención. Luego en el coloquio saldremos porque también en el siglo XIX en España la invasión francesa, los aliados que eran peor todavía que los invasores, la guerra napoleónica más larga, los ingleses fraccionando los 3.000 y con unos préstamos que no acabaron de pagarse por los países latinoamericanos hasta los años 50 del siglo XX, o sea, que hay muchísimo para poder ir profundizando en los detalles que es la importancia de la historia. Perdón, Carmen, me dejas hacer, me has dado pie, me has dado pie. Efectivamente, todos en el siglo XIX pertenecimos al mundo del capital británico y hasta la crisis del XX, de Primera Guerra Mundial del XX, pasamos a Nueva York, ¿verdad? A Wall Street. Pero quiero contar esta breve anécdota de Uruguay. Tal era la relación y el vínculo con Inglaterra principal socio comercial y principal inversor del Uruguay que durante la segunda guerra desde el 39 al 45 el Uruguay abasteció de carne, de cuero, de lana y de las famosas latas de corne bif para los soldados sin que Inglaterra pagara nada. Se hizo una cuenta. En el 45 cuando quisimos cobrarla no tenían plata y no la pagaron. Chávez, Chávez, bueno, con eso dejo los detalles, dejo los detalles. Sí, sí, fue muy duro porque podíamos haber hecho como hicieron los propios Inglaterra. Una confederación a distancia y con una relación mucho más profunda que algunos. Desde luego separado siempre la política y la historiografía. Creo que la ruptura ha sido siempre más en el nivel político que en los historiadores y en todos los otros temas. Bueno, pues muchísimas gracias y empezamos por México que era con el que íbamos a empezar o seguimos o seguimos por Colombia. Como quiera. ¿Se oye así? Sí, bien. Bueno, muy buenas tardes. Pues feliz de estar en este encuentro conociendo colegas de otros países del continente. Feliz de reencontrarme con Carmen Iglesias hace unos... Yo creo que durante la pandemia tuvimos un encuentro por Zoom. Muy bueno, muy bonito. Y bueno, pues lo primero que voy a hacer antes de tomar la palabra es pedirle a Carmen que me firme el libro. A mí no se me olvidó traerlo. Muchas gracias, Lore. Si aquí hay una pluma, un bolígrafo. Bueno. Bueno, y comienzo. El tema es fascinante para una historia compartida. Compartida no significa idéntica. Hay similitudes, hay diferencias. Y comienzo con una anécdota de Tulio Halperindongui. Estábamos hace muchos años, una veintena de años, en Buenos Aires, en un coloquio. Entonces, yo tomé la palabra y Tulio dijo, ay, estos mexicanos tan graciosos siempre buscan excepcionalidades. Y le dije, bueno, don Tulio, es que todos los países tienen excepcionalidades, pero si todas las tienen, dejan de ser excepcionalidades y son simplemente particularidades, que es un término, pues, digamos, más llevadero, no implica superioridad ni excentricidad ni vanidad chauvinista, es simplemente diferencias, particularidades dentro de una historia que tiene muchos elementos comunes. Entonces, yo voy a hablar de algunas particularidades, repito, del caso mexicano, y la primera es evidente, los orígenes de los pueblos originarios de México eran tan remotos y de tal envergadura que se puede decir que México tenía ya una historia, o lo que hoy consideramos México ya tenía una historia antes de que se iniciara la conquista. ¿Sí? Bueno, yo creo que Perú podría alegar lo mismo, pero no sé si todos los países del continente podrían decirlo. De hecho, era tan remota esa historia que cuando llegan los españoles hay civilizaciones, pueblos prácticamente que ya se habían, no extinguido, pero se habían decaído, los olmecas, los mayas, tenían 500 años de declive, los únicos que estaban todavía frescos y activos, digamos, serían los aztecas, como grandes pueblos. Aquí, de verdad, quien debería estar hablando es Rodrigo Martínez, que sabe mucho más de esto que yo, pero bueno, Rodrigo será generoso conmigo y no mandará difamando en México al regresar. La segunda particularidad es que estos pueblos mesoamericanos, después del enfrentamiento de la conquista, que hubo un enfrentamiento que nadie puede negar, pero que hay muchos historiadores que subrayan ese elemento, bueno, después de esa confrontación, hubo prácticamente tres siglos de coexistencia, lo que hemos llamado un pacto, un pacto, pues, que abarcó muchísimos, muchísimos temas, no es un pacto de subordinación, pero lo que encontraron muchas de estas comunidades es que era más beneficioso, menos dañino, tener relaciones con los nuevos habitantes de ese territorio, que con los aztecas, que eran bastante, bastante duros en términos, digamos, sobre todo de tributos, términos bélicos, en fin. Una tercera particularidad es que parte de ese gran pacto en lo que llamamos México, lo que después llamaríamos México, se dio un auténtico mestizaje, una nueva civilización, que no es ni descendiente exclusiva de los pueblos originarios, ni tampoco una prolongación o una extraterritorialidad del español, es auténticamente una nueva historia, una nueva cultura, mestizos, sí, una civilización, pues, sí, muy sincrética, única, interesantísima, en fin. Una cuarta particularidad es que en la Nueva España se instaló un aparato político-administrativo de unas enormes dimensiones que junto con la lengua, la religión, la unificación de todos los habitantes, estoy pensando en la unificación de los diversos pueblos originarios, sí, quienes unificaron a esos pueblos originarios, sí, quienes los fueron convirtiendo en una nación que luego devendría país, fue esta coexistencia, esto fue lo que los conformó, los mayas, los aztecas, los olmecas, los purépechas, Rodrigo es experto en ellos, se empezaron a comunicar a través del español, eso es lo que hizo país, por eso repito que es tan importante esta nueva organización política, cultural, religiosa, económica, una siguiente particularidad es el número enorme de mestizos, en México lo que predominó rápidamente fue el elemento mestizo, y por eso las guerras de independencia en México tuvieron un carácter más popular que las luchas de independencia encabezadas por criollos en otras zonas del continente, por eso es que en México por ejemplo tenemos a un Morelos y a un Vicente Guerrero, claro, junto con Hidalgos y Turbides que eran elementos sin lugar a duda criollos, pero en fin, este elemento sí hizo importante el proceso mexicano, por cierto, la lucha de independencia en México por las condiciones geográficas fue un proceso aislado, a diferencia de Centroamérica o del resto del continente en donde las independencias fueron compartidas, ejércitos comunes y demás, liderazgos unificados. En México no, repito, tuvo este carácter aislado por las condiciones geográficas. Una siguiente particularidad, sí, es que el virreinato de Nueva España prácticamente correspondió a la nueva nación México, a diferencia de otro virreinato en Sudamérica, sí, que dio lugar a varios países, sí, generando entonces conflictos fronterizos que México no tuvo, salvo con Guatemala, con el que tuvimos algunas diferencias, sobre todo a principios del siglo XIX. Otra particularidad que tiene que ver con esto es que el enorme número de mestizos dio lugar a que en México hubiera gobiernos como el de Benito Juárez y el de Porfirio Díaz. A Benito Juárez se le considera un indígena, yo diría, sí, étnicamente lo era, pero culturalmente era un mestizo, era un hombre que hablaba en español, que aprendió inglés y que aprendió latín. O sea, no era precisamente un representante puro de las comunidades indígenas. Una siguiente particularidad, y voy deprisa para no aburrirlos, es la enorme frontera con Estados Unidos. O sea, es algo que sólo México tuvo, tener colindancia con una potencia de pretensiones territoriales, con otra lengua, con otra religión, con otra raza. Bueno, unos podrían decir Brasil, también lo es, y ser frontera con Brasil no es especialmente, lo podemos decir ahora que no estamos, no tenemos representantes, bueno, puede ser un poco incómodo, pero créanme que la frontera con Estados Unidos es todo un reto, un reto tremendo, que generó una ideología nacionalista en México, sobre todo después de perder la mitad del territorio, y esa ideología nacionalista se exacerbó con la intervención francesa unos años después, en los 1860. A ver, durante un tiempo tuvimos a un emperador austrohúngaro, no es precisamente fácil para un país mestizo que había tenido a Juárez como gobernador, como presidente, que de repente nos llegara de Viena un emperador. Y otra particularidad es que dado que no había los conflictos fronterizos entre países de fuerzas similares, estoy generalizando, ¿sí? México no requirió de un gran ejército, o sea, no desarrolló un ejército como se desarrollaron en otros países de Sudamérica, porque, repito, no era suficiente el 100% del presupuesto en el renglón militar para resolver los conflictos con Estados Unidos, o sea, era inútil. Entonces, lo que hizo México fue optar por una buena relación con Estados Unidos, pero eso nos permitió tener un ejército relativamente débil, ¿sí? Reducido, y por eso se explica el triunfo de la Revolución Mexicana en cosa de pocos meses, porque creanme ustedes que Francisco I. Madero no era precisamente el Napoleón del Maguey, o sea, estaba muy lejos de ello. Entonces, esta condición de no tener problemas fronterizos o de solamente tenerlo con Estados Unidos, pues nos permitió o nos posibilitó no estar obligados a desarrollar ejércitos poderosos. Una particularidad también de México que se comparte con otros países, claro, está del continente, es que el tamaño de la Iglesia Católica. El tamaño de la Iglesia Católica dependía del número de almas que había que redimir y antes del periodo prehispánico, antes de la llegada de los españoles, en Mesoamérica se concentraba una veintena de millones de habitantes. Entonces, el número de órdenes religiosas fue muy alto. Esto hizo que en algún momento, al resquebrajarse el aparato político virreinal y ante los varios decenios de indecisiones y de falta de construcción, de incapacidad de construcción de un Estado civil, laico y demás, la Iglesia tomara responsabilidades estatales. Por ejemplo, la estadística, por ejemplo, el cobro de impuestos, por ejemplo, la educación, el control de las relaciones sociales entre ciudadanos, matrimonios, entierros, nacimientos, todo eso lo hacía la Iglesia católica. Ahora bien, cuando finalmente se trató de construir un Estado civil, laico, moderno, a mediados del siglo XIX, la confrontación fue brutal, precisamente por el poder que tenía la Iglesia en estos renglones. esto hizo que la guerra de reforma en México, no estoy vanagloriándome de ello, al contrario, una guerra que partió al país y que causó, bueno, mucha violencia. En realidad, se dice que la guerra de reforma, guerra de tres años, duró de 58 a 61. En realidad, la guerra de reforma tiene tres etapas, la etapa de Ayutla, 54, 55, los tres años de 58 a 61, y luego la intervención francesa también tiene connotaciones todavía de guerra de reforma. Entonces, México padeció ese conflicto por casi 15 años. Entonces, esta es una característica, el liberalismo mexicano, de estos mediados del siglo XIX, tiene la siguiente, tuvo el siguiente objetivo, a diferencia de los liberalismos europeos, vamos a decir, clásicos, que se enfrentan a monarquías absolutas, aristocracias ya muy envejecidas, el liberalismo mexicano no podía enfrentarse a ello porque no había una monarquía, estamos hablando ya de mediados del siglo XIX, no había una aristocracia, entonces, a quien se enfrenta el liberalismo mexicano para construir un Estado, esto es lo importante, es a la Iglesia Católica. Por eso, el liberalismo mexicano es más jacobino que liberal y no buscaba acotar un gobierno absolutista, sino que buscaba construir un Estado, por eso, aunque parezca una paradoja, el liberalismo mexicano es un liberalismo jacobino y estatista, van a pensar que estoy loco de decir, ¿cómo puede haber liberalismos estatistas? Bueno, pues parece que eso fue lo que tuvimos en el siglo XIX. Este carácter estatista se reforzó con una de las particularidades mayores en el siglo XX mexicano, que es la revolución. Pocos países tuvieron una revolución. Uno me podría decir, bueno, y el porfiriato te lo está saltando. No es que el porfiriato no es una particularidad, desgraciadamente hubo muchos países con dictaduras militares prolongadas. Esto no es una exclusividad, pero la revolución mexicana, por lo menos, no fue para esos años. Después vendría, claro, la revolución cubana, medio siglo después, las andinistas, si la consideramos como tal, pero esta revolución mexicana sí que fue una característica propia hasta principios del siglo XX. Claro está, la revolución mexicana ha dejado muchas secuelas, un diseño histórico propio, una búsqueda de integración de todos los elementos del país, la construcción de un gran aparato burocrático es producto de las revoluciones, lo vemos en Cuba, lo vemos en todos lados, una cultura nacionalista, en fin, un aparato político-militar autoritario que se prolongó por muchos años, políticas exteriores, por ejemplo, que explican, Carmen, el rompimiento de relaciones de México con España de 39 hasta finales de los 70's y concluyo con esto. No puedo augurar cuáles van a ser las particularidades de México en el siglo XXI, soy historiador, no pitonizo, y respecto a las, pues, esta relación que tuvimos tan difícil a mediados del siglo XX con España, se ha restablecido y lo que hemos tenido en los últimos días fue una simple descortesía premeditada por razones de política interna, ¿sí? Que creo que se va a resolver muy pronto y si no, estamos los historiadores para resolverla. Gracias. Excelente, estuvo muy bien. Muchas gracias. este magnífico relato histórico, de verdad, y lo emocionante que es, volveremos a ello en el coloquio. Don Armando, cuando quiera, representante de Colombia, presidente de la Academia Colombiana. Muchas gracias. Las Academias de Historia tienen vocación de eternidad. Casi tres años, la Real Academia Española, más, mucho más de cien años, la de Venezuela, la de Colombia, y las demás se aproximan al siglo. Pero las universidades también tienen vocación de universidad, de eternidad. Las europeas, todas, las universidades nacen para durar siglos. la mayoría de los que somos académicos somos también profesores universitarios. ¿Cuál es la diferencia? Que nuestro paso por las universidades es efímero y es rápidamente olvidado cuando no nos sacan empellones. En cambio, de las academias solamente nos saca la muerte. Con lo cual, los que estamos en las academias podemos dedicarnos a cultivar la ciencia histórica hasta el fin de nuestros días, donde podemos ser mucho más tiempo productivos que aquellos que piensan que el tiempo de la historia se agota cuando se jubila de una universidad. Esta profesión no se jubila a nadie cuando tiene auténtica vocación. En 1902, cuando se creó la Academia Colombiana de Historia, se le pidió a un gran artista que inventara el escudo de la academia y él lo inventó con tres figuras humanas. Un indio americano con plumas, un conquistador español con yelmo y una mujer afrancesada con el gorro frígido. Y lo hemos tenido por 120 años, hasta hace muy poco hubo cambiado y explicaré por qué. ¿Por qué lo diseñó así? Porque las historias hispanoamericanas normalmente han considerado que el gran inmenso material histórico se puede dividir en tres periodos. Uno que hemos llamado aborigen o prehispánico o precolombino que se puede remontar a 125 mil años cuando se encuentren huellas en piedra o en oro de unas sociedades que desaparecieron y nos dejaron algunos residuos que no fueron, que no se pudieron destruir por el paso del tiempo. El segundo periodo es el periodo que hemos llamado indiano o hispano y los que siguen la historiografía norteamericana llaman colonial que duró casi tres siglos y desde hace dos siglos tenemos un periodo republicano bien representado por una señora romana con gorro frío. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las academias hispanoamericanas tienen una etapa hispana y esa etapa hispana tiene que ser necesariamente compartida porque todos en dos continentes separados por el océano y además filipinas tuvimos el mismo rey no emperador porque Carlos V renunció al imperio y se quedó con el reinado. Todos fuimos provincias y todas las provincias se agruparon en virreinatos audiencias capitanías generales y todos aprendieron la misma lengua todos tuvieron que aprender la misma religión porque la iglesia acompañó a la monarquía desde los tiempos de Covadonga y todos los aborígenes en mayor o menor tamaño según su cultura aprendieron la lengua aprendieron la religión aprendieron a tener nombre cristiano y aprendieron usos y costumbres comidas en unos intercambios infinitos que todavía nos ilustran la sociedad prehispánica puede haber para algunos es muy pobre desde el punto de vista cultural para otros como los mexicanos es extraordinariamente rica y quien vaya a ver al museo de américa la colección Finlandia mal llamada por los huaqueros tesoro quimbaya encontrarán hasta donde se podían hacer cosas maravillosas con el oro esas magníficas urnas funerarias que fueron regaladas por tres presidentes de Colombia a una reina regente que nos permitió resolver un problema histórico con Venezuela muy bien hacia el futuro nuestro futuro depende de lo que fuimos y fuimos españoles que vivíamos en América nosotros fuimos tres años neogranadinos así que el papel de nuestra academia seguirá siempre el mismo de toda la vida contar muy buenas historias y esas buenas historias las tenemos que contar inevitablemente en el seno de la disparidad se dan cuenta por la lengua que estoy usando al hablarlos pero hoy en día es mucho más fácil hacerlo yo le contaba a nuestra directora cuando yo era un jovencito insolente como siempre lo fui en 1986 llegué a investigar los fondos de la Real Academia de la Historia y me recibieron dos ex guardias civiles de Mostacho muy mal pero se apriaron de mí y me dejaron ver las relaciones geográficas y los papeles que Pablo Morello revolió en Venezuela en Nueva Granada y me dijeron usted puede fotocopiar las páginas pares pero las impares no porque nos da la gana si no se puede llevar todo entonces yo copié las impares y fotocopié las pares en cambio ahora nos sorprende con ese maravilloso portal hispánico gracias a Jaime todo cambió radicalmente quiere decir que hoy en día tenemos una magnitud de fuentes digitalizadas que nadie pudo sospechar además del portal histórico hispánico la nación de Colombia tiene 24 millones de imágenes digitalizadas para descargar gratuitamente los archivos Miranda Bolívar Santander que antes eran una enigma se pueden consultar digitalmente las bibliotecas nacionales cada día ofrecen más y más o sea el problema hoy en día el historiador es que hago con tanta fuente y pedirle a Dios que se equivocó porque un historiador le deberían dar tres vidas y no una sola porque no alcanza los retos de la disciplina además de escribir bien con una buena narrativa y contar buenas historias hoy en día es defenderla defenderla del uso político que están haciendo los gobernantes que no vienen sino sus cuatro años el intento de reemplazarla por la memoria que vienen inventando y la mejor prueba de eso es que hace muy poco tiempo el escudo de la Academia Colombiana de Historia fue cambiado porque lo cambiaron porque dijeron que le faltaba meter al africano en el escudo se cambió ahora lleva al africano lo que eran imágenes de épocas se volvió imágenes de etnias con lo cual mañana van a llegar los LGTBI a decir que los metan ahí también y todo el que se le ocurra y alguien va a decir y por qué no entramos los perros eso qué quiere decir que se están imponiendo las memorias de grupos politizados y ese es el gran problema que tenemos en Colombia ahora la gran paradoja de lo que ha ocurrido es lo siguiente la enseñanza de la historia que ha ocurrido en Colombia desde la administración Betancur que fue presidente bajador de Colombia en España con el peregrino un argumento de que la historia debe ser estructural y debe ser contada desde la sociología y otras ciencias sociales lo que ocurrió es que todo terminó un cajón desastre y se fueron reduciendo los tiempos del currículum pero aunque no se enseña historia la gran paradoja es que en Colombia están creciendo las academias departamentales y municipales un departamento de Antioquia tiene una academia departamental y 24 centros de historia municipal y todos publican revistas o sea la gente está desesperada por consumir historia cualquier periodista se mete historiador y vende 50 mil ejemplares de una biografía de un tal Simón Bolívar un aventurero caraqueño la gente está desesperada lo que quiere decir que aquí pasó algo pero los ministerios se niegan a volver a introducir esto una cosa muy interesante que hacen las academias y es lo que nos mantiene vivos son las consultas responder consultas del alto gobierno de las cortes de las cancillerías nos pone a prueba y nos permite ver la utilidad de la historia pero la gran utilidad que tiene la historia es el futuro es la siguiente la historia es un modo de orientación de las sociedades humanas sin historias ni geografía la sociedad anda desorientada al final de la segunda guerra mundial en sus cuadernos negros Heidegger escribió Alemania está en un momento de atolondramiento está el pueblo alemán está atolondrado y la única manera es que los filósofos volvamos a pensar y la gente vuelva a estudiar historia para entender qué fue lo que pasó aquí qué fue lo que hizo que un estado tan ilustrado creara una máquina de destrucción de un grupo humano que no quería ver más sobre la tierra eso lo tenían que contar los historiadores la historia es un medio de orientación para que las sociedades no sean atolondradas para que tengan orientación y sentido es una necesidad de primera clase como la del pan y para eso estamos las academias de historia nacionales y por eso me da mucho gusto haberlos conocido en esta reunión a todos ustedes muchas gracias pues muchas gracias por estas magníficas reflexiones que nos hacen pensar en muchas cosas pero hemos establecido un poco que esta reunión sea también coloquio de todos por lo tanto si tenéis que tenga una pregunta o una reflexión no veo bien con la luz la señora gracias gracias directora gracias por darme la palabra soy Joaquín Fernandoán presidente de la Academia Chilena de la Historia quisiera añadir algo que no sé si es para esta reunión o para una del futuro pero algo dije el otro día que me había llevado aquí la idea de que hay un elemento compartido entre nosotros y es la eliminación gradual de la enseñanza de la historia especialmente en el mundo escolar que ese es un problema me he dado cuenta bastante general de los países latinoamericanos yo quiero añadir otro pero que está muy conectado con ese y es que la discusión sobre el listor es parte de la discusión política a fin de estos últimos 200 300 años y en muchos de nuestros países estamos como divididos en dos tribus por decirlo de una manera y esas cosas no se eliminan personalmente estoy en Chile en una lucha por este tema me he juntado con Moro y Cristian tratando de hacer algo transversal sacrificando algunas ideas pero una quiero decir que podemos discutir y que es lo que yo propongo para el caso chileno pero me parece que podría ser general primero que los establecimientos escolares tienen derecho dentro de un cierto margen naturalmente tienen derecho a acentuar tal o cual elemento o momento de la historia porque se ha dicho eliminemos la historia antigua eliminemos etcétera pongamos nada más que a los pueblos latinoamericanos los pueblos no los estados en fin cosas así entonces que los establecimientos educacionales tengan ese derecho y en segundo lugar que puedan haber porque han habido países donde se ha hecho esto que puedan haber al menos dos manuales de historia que cumplan un rigor mínimo ciertamente que no oculten que no pongan que no barran la mugre debajo de la alfombra pero que esté pero que sabemos que la manera de narrarla es muy decisiva para analizar los valores y que los establecimientos educacionales los padres él puede ser en el último año los alumnos pueden escoger porque ya están entrando en un periodo de premadurés y pueden empezar a ver eso pero si no los padres o los establecimientos educacionales o ambos pueden escoger entre dos o tres manuales que hayan sido revisados ciertamente por alguna comisión transversal eso es todo muchas gracias muchas gracias la señora había otra mano por ahí no bueno pues vamos por partes buenas tardes doctora soy el admirante llavar del perú para variar del perú para variar hoy día me equivoqué y me fui a la sede de la real academia y cuando toqué la puerta el portero me dijo aquí no es la reunión es en la casa de América desesperado agarré un taxi había un tráfico horrible me subo al taxi y le digo por favor la casa de América y el chofer me pregunta ¿de dónde es usted? ah peruano yo soy boliviano señor qué orgullo tenía un vecino amigo además estaba en Bolivia y ¿qué están haciendo ustedes? ups cómo explicarle a las personas del pueblo nuestra intención en pocas palabras verdaderamente llegamos a ellos vamos a hablar de hispanidad le dije y esa es mi propuesta doctora si todos nosotros nos damos un tiempito y escribimos como título hispanidad y damos nuestra opinión y se la remitimos a usted doctora de repente la pueden poner en la página web porque publicarlo es muy difícil pero ahí como hay tanta gente que está entrando de repente pueden leer nuestras opiniones y se van a sentir complacidos porque está la opinión de todos los de todas las academias a través a través de unas pocas palabras gracias doctor haremos muchas gracias por favor Bolivia buenas tardes Rodrigo Martínez de México muchas gracias Carmen por convocarnos porque al convocarnos España a los países de América Latina pues también nos relacionaste entre nosotros y esto es muy importante y algo que nos relaciona a todos es la búsqueda de la verdad eso es algo que es particular de la de la historia claro es particular de todas las ciencias pero en el caso de la de la historia pues es la verdad sobre nosotros mismos sobre las sociedades y esto cobra todavía mayor importancia y agrego esto que acabas de mencionar Carmen acerca de pues la relación íntima entre las humanidades y las ciencias no olvidemos que si Einstein fue tan genial fue porque fue comenzó leyendo a Kant comenzó por preguntas generales que le permitieron ya después hacer su camino propiamente científico pero esto de la búsqueda de la verdad tiene una importancia muy importante muy grande más allá de América Latina más allá de América que es propiamente humana en estos tiempos que estamos viviendo tiempos sí de presidentes o autócratas que imponen sus propias verdades o más bien que imponen sus hartas de mentiras olvidemos recordemos a Trump y sus mentiras el antiguo presidente de México y demás pero no sólo ellos sino también las mentiras que nos llegan en los celulares las mentiras que nos van a estar llegando la inteligencia artificial entonces esto que nosotros estamos defendiendo y buscando yo creo que tiene una importancia una relevancia particularmente grande y eso es lo que yo quería destacar en este momento y esto claro se vincula con lo que has destacado Carmen y varios de mis colegas lo han hecho pues el de la relación entre lo que nosotros buscamos investigar y la difusión misma de la historia también enfatizaste Carmen la importancia no sólo de investigar los hechos sino de explicarlos es cierto aunque todos sabemos que un libro de documento se va a seguir leyendo cien años después siglos después en cambio libros interpretativos a veces decaen un poco más pero hay esta cosa que es propia de nosotros los historiadores de darle al lector no solamente la verdad a la que pudimos llegar sino darle al lector los elementos documentales no necesariamente publicados en extenso pero sí al menos indicarle cuáles son los elementos para que como decía Ernst Bloch que puedan pensar por cuenta propia las cosas de nuestra propia realidad y por supuesto pensar por cuenta propia es un elemento individual pero también colectivo eso es algo que cada vez más nos damos cuenta de la importancia del diálogo de la discusión respetuosa y seria de toda esta la realidad humana que es nuestro objeto de estudio muchas gracias la verdad de los hechos que hemos hablado con minúsculas de Hanar que insistí buenas tardes a todos creo que voy a plantear más que nada un reto creo que el reto de las academias es ubicarse en el siglo XXI podemos hablar de la enseñanza de la historia pero ¿cómo la vamos a enseñar? con chicos que están más tiempo en el TikTok o en el internet y que lógicamente ver un video va a ser más importante que aprender de memoria nombres nombres de héroes nombres de batallas etcétera etcétera y entonces tenemos que ser un poco autoreflexivos que si las academias ninguno de nosotros va a estar vivo en el 2050 eso es un hecho y entonces las academias tenemos el reto de actualizarnos de recibir gente joven de escuchar a la gente joven que quiere que está más ubicada que nosotros nosotros hemos tenido que acudir a gente joven para que nos haga el check-in para viajar mañana eso es un hecho pero ¿y por qué no acudir a la gente joven que tiene nuevas preguntas que tiene nuevas problemáticas y no pensar que nosotros tenemos la verdad porque somos la academia sino que tenemos la obligación de cambiar y de modificar también nuestra propia perspectiva yo sé que es difícil yo sé que es complicado que tenemos que luchar con poderes hegemónicos que siempre van a hablar mal del pasado porque tienen que poner en la palestra que ellos son fundantes de una nueva realidad que van a modificar y que van a tergiversar la memoria pero precisamente para luchar contra eso tenemos que tener una visión de futuro y creo que ese es el reto de las academias gracias muchas gracias no sé hasta qué hora podemos por favor directora de regios académicos soy Ramiro Villapadierna director de la oficina en el español y de la hispanidad de la Comunidad de Madrid y aprovecho esta ocasión para invitar a todos los que permanezcan en Madrid en estos días a que mañana a las nueve de la mañana y durante día y medio se abre aquí en Alcalá 31 en el auditorio de la Comunidad de Madrid de la Consejería de Cultura un seminario internacional sobre descolonización o como lo hemos querido llamar provocadoramente ¿cómo acabar de una vez por todas con nuestro mestizaje? No somos de acuerdo Sí es una provocación remite a una pregunta de los años 80 ¿cómo acabar con la cultura de una vez por todas? Pues buscamos responder a un debate que nos llega que nos llega de los medios académicos también anglosajones que reflejan sus traumas y sus problemas y son muy interesantes pero en nuestro caso concreto debemos no callarnos sino también aportar responder y hemos reunido de América y de España algunos de los expertos y con la venia por tanto de la presidenta de la academia pues me gustaría también invitar a los que se queden a que hablemos después y quieran asistir participar en este seminario internacional el cual abordamos el mestizaje y la descolonización desde nuestra perspectiva que no tenemos obeliscos aquí en medio de Madrid que devolver a nadie que no tenemos frisos del Partenón pero tenemos una cultura muy entreverada aquí mismo inauguramos mañana con ese motivo también la exposición La ruta del mantón de Manila que es la primera prueba de la unión de tres continentes y un tejido hecho entre decenas de culturas a lo largo de decenas de barcos de puertos y de manos que tejieron ese mantón de Manila ¿cómo descolonizamos hoy día un mantón de Manila? Si está hecho con el Quetzal guatemalteco con las sedas de la China y al final es la identidad de Madrid la que hizo bandera del mantón de Manila pues sobre esto es nuestro seminario internacional que invitamos a participar para quienes todavía queden unos días aquí Muchas gracias Muchas gracias Tenemos que ir terminando porque tienen que hacer su equipaje los que se van mañana y algunos me habéis dicho que no fuera demasiado largo este coloquio Yo creo que hemos estado en estos tres días muy unidos con unas reflexiones que nos enriquecen y que además va a tener continuidad Nosotros colgaremos desde luego desde aquí todas las todo lo que podamos de los discursos en la apertura desde luego y luego los que hoy está esto grabado supongo Yo no sé si don Feliciano quería decir algo en general y nada darles las gracias infinitamente por haber venido ha sido un auténtico placer estar con todos ustedes hemos aprendido mucho y estamos dispuestos a seguir aprendiendo y a relacionarnos Un muy buen viaje gracias Gracias.